¿Ten munición? Tenga munición, espere, pase, empere Sí, van a ver Todo lo que se ha quedado hay que hacer regresar ¿Están dos a dos en short? ¿Ustedes bien empató? Sí No creo que me empató ¡Se ha caído! ¡Vaya, vaya, trae, alto, trae ese palco, trae ese palco No tire, no tire, no tire, no tire, vale ¡No tire! ¡No había dicho, no, todavía! ¡Ay, mamá! ¿Lo han traído? ¡Estos! ¡Qué va a tener, no, todavía! ¡Estos, este, mierda! ¡Voy a estar haciendo mis amigos! ¡Diniciones! ¡Ay, casi! ¡Casi! Vas a asustarte y vas a caer ¿Lo di yo? ¡No di, ácme, mi querido! ¡Ya, perdí! ¡Una roba de tocht! ¡Uuuh! ¡Guau! directions ciertas batches puedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!